La certificadora que está impulsando un evento de certificación, de entrega de certificación a camayos. Nos dicen que hay más o menos más de 100, casi 140 camayos. ¿Qué es un camayo? Bueno, el término quechua es un líder, es un especialista, vamos a decir. Cuando hablamos de un jampicamayo, decimos es un especialista en salud. Cuando decimos un equipo camayo, porque es un especialista en equipos, un interpretador de los equipos. Pero le damos la bienvenida a Nadia Villavicencio. Muchas gracias por el espacio y gracias por tomar en cuenta esos procesos de inclusión que estamos desarrollando como institución. El día de mañana, a mediodía, se va a certificar a más de 100 camayos en la sala Sacsayhuaman de la Municipalidad Provincial de Cusco y va a participar IPEBA, que es una entidad también del Estado, parte del Ministerio de Educación. Está Soluciones Prácticas, está Marca, CODESPA está apoyando. Es decir, toda una conjunción de esfuerzos dentro de una actividad que está considerada dentro del programa del Centenario de Machu Picchu para el Mundo. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Nadia Villavicencio? Es lo siguiente. Hace como 20 años, Soluciones Prácticas comienza a desarrollar labores en Cusco, especialmente en la Cuenca Alta del Vilcanota, que hablamos de Maranganí. Y se comienza a desarrollar un poco el modelo de extensión camayo, que en alguna medida ya se iba avanzando, se iba desarrollando. Y comenzamos a formar promociones de camayo, extensionistas rurales, que son los mismos productores comuneros reconocidos por la comunidad, validados por ellos, y que tienen un proceso de formación, tal cual tiene un proceso de formación, un CETRO o una universidad, pero en momentos cortos, en espacios de tiempo cortos y en comunidades campesinas, no en aulas, en comunidades campesinas. Esto es lo importante de la Escuela Camayo, tomando en cuenta las escuelas campesinas. Es un modelo que se va formando, se va gestionando, y hasta la fecha llevamos formando promoción, ya casi 12 promociones a nivel de Cusco. Estamos viendo imágenes precisamente de ellos. Y vamos viendo imágenes de ellos. Entonces, vemos un proceso en el cual hay un reconocimiento de los valores, de los saberes ancestrales de los camayos. Ellos comienzan a aprender. Haciendo de abogado del diablo, disculpa a nadie, a Vicencio, pero alguien diría, ¿están ustedes reemplazando los saberes de la comunidad o los están complementando? Yo no creo que estemos reemplazando, porque lo que estamos haciendo más bien es revalorar estos saberes y fortalecer con conocimientos más técnicos y científicos actuales. No podría, y más bien, esto es lo importante de la Escuela Camayos y de la metodología que usamos. Hay mucho conocimiento ancestral y técnico, muy importante, y yo imagino, tú, Roberto, te vas a dar cuenta, y debes conocer que muchas veces hay productores campesinos que saben más que un ingeniero, y mucho más que un técnico. Así como hay puntos, y creo que eso es lo importante, porque el día a día de ellos es en la comunidad, el día a día de ellos es en su actividad productiva, y eso es lo importante, y ellos tienen un conocimiento importante. Ahora, este proceso de certificación viene, ¿por qué? Porque hay todo un tema de competencias que han sido desarrolladas por ellos que no han sido certificadas por nadie. ¿Quién certifica que un productor sabe lo que sabe? Porque hay una certificación para un proceso universitario, para un instituto, para un centro, pero para un campesino no hay. Entonces el IPEBA, que es un organismo del Ministerio de Educación, comienza a ver y a desarrollar este tema para certificar competencias, mediante una evaluación participativa, que es una evaluación por entidades certificadoras claves a nivel regional. Soluciones Prácticas entra a ser parte de este proceso de certificación y también a Marcas, que es una asociación de Camayo, de tres regiones, hablamos a Purimax, Cusco y Puno. Entonces, es un... y ha sido una previa capacitación muy fuerte con IPEBA, ha sido todo un proceso muy integral de casi un año más para ver el tema de las evaluaciones, los exámenes, los lugares donde tienen que ser evaluados. Si tú te das cuenta en las fotos... No es tan sencilla la certificación. No es ir, dar un examen de un día, o sea, escrito. Por ser una certificación de competencias, se tiene que verificar en campo, en la comunidad, en el mismo ato al paquero, que él realmente domina la técnica o el tema. Se ha certificado en seis competencias en esta... Este es un segundo proceso de certificación y hay que tenerlo claro. El primero se dio a inicios de este año en tres competencias, que era alimentación, sanidad, pastos y forrajes. Ahora se ha incrementado tres competencias adicionales. Hablamos de manejo integral, manejo reproductivo, asistencia técnica y capacitación. Entonces, se está ampliando la gama de competencias de los extensionistas campesinos. ¿Por qué es importante esta certificación para nosotros? ¿Por qué es importante que esto se desarrolle? ¿Por qué hay un proceso de inclusión social que no se está dando a nivel de los extensionistas? Hay una buena oferta de extensionistas campesinos, pero cuando quieren satisfacer la demanda o insertarse al mercado laboral, no hay una certificación del Ministerio competente, que es el Ministerio de Educación, que diga que sí, pues, realmente están formados y tienen esas competencias para dar la asistencia técnica en determinado tema. Yo te quisiera un poco poner... Siempre las comparaciones son un poco odiosas, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me parece interesante que entre los mismos certificadores esté una institución de los mismos camayos, de los mismos campesinos, de los mismos extensionistas. Porque, por ejemplo, en el caso de los obreros de construcción civil, por eso decía, las comparaciones son odiosas, pero no hay ese ánimo de querer capacitarse. Entonces, SENCICO les ofrece una gama de posibilidades, pero no acceden, y sus gremios son muy reacios a poder hacer esa inclusión. Entonces, ese peón que no está calificado, gana 20 soles diarios, pero si estuviera calificado podría ganar 40. Entonces, esa calificación hace que, de repente, no sea muy apetecible al trabajador. Y en este caso, me parece, es importante cómo es que hayan podido lograr que los mismos campesinos se incluyan en ese proceso de certificación y ellos mismos sean los que se califiquen o participen en el proceso de certificación. Sí, ha sido un proceso, y soy sincera, ha sido un proceso muy... No ha sido tan fácil. Ha sido un proceso de ir y venir, explicarles por qué es importante la certificación, en qué medida esto les va a ayudar a ellos, porque normalmente en la comunidad, o sea, también hay que entender el tema cultural en el cual nos desenvolvemos, el contexto social en el cual nos desenvolvemos. Hay un reconocimiento, normalmente, hay un reconocimiento social en el cual tenemos que estar muy claros. Y este proceso de certificación ha dado, ha sido, ha habido muy buenas experiencias, porque no todos los que certifican ven el tema mercado como tal. Tenemos algunos camallos que han entrado por su certificación porque se han sentido, sienten que están llegando a tener una especie de grado universitario. Entonces, hay un proceso de autoestima muy interesante. Y cuando uno habla de autoestima, habla de este proceso de revaloración, comenzamos a entender el tema de calidad de vida. Entonces, creo que a veces uno ve la certificación como una cosa muy sencilla, pero no ve todo el impacto que comienza a causar el tema de reconocer a los productores que no han tenido acceso a una secundaria. Tú has hablado de la época de Alan García, de esta época muy fuerte de discriminación que hemos tenido. Tenemos el tema social que ha pasado muy fuerte en Perú. Y que los productores en campo, mayores de 40 años, la mayoría no han terminado la primaria. Las mujeres tampoco. Menos han tenido acceso a sistemas universitarios. ¿Y cuántos de estos camallos que se van a certificar son mujeres? De estos camallos son aproximadamente el 30% son mujeres. 30%. Y tenemos en procesos de formación más de unas 150 mujeres que han sido formadas dentro de todo este proceso. Y las mujeres, es interesante. Hay una metodología especial de formación con las mujeres. Hay que ver el tema de analfabetismo, que hay bastante. Y también de mucho machismo en el campo. De mucho machismo en el campo. Especialmente en provincias altas. Y bueno, hace poco conversábamos con Julio César Tello y le comentaba de que hay ese término que hemos escuchado en Canas, por ejemplo, que decía, mi marido ya no me quiere porque ya no me pega. Y eso revela que el machismo, como dicen, es la enfermedad de los varones, pero que la transmiten las mujeres. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Roberto. Es un tema cultural. Es un tema cultural. Es un tema con el cual es un... que vamos creciendo y se va transmitiendo de generación en generación. Pero creo que es lo bonito que está pasando ahora. Creo que este año del centenario de Machu Picchu, todo este tema de cosmovisión andina en el cual nos estamos desenvolviendo, comienza a generar procesos de integración y de trabajo de instituciones, porque no somos la única institución que trabaja. Hay muchas instituciones no gubernamentales que venimos impulsando el tema de integración, equidad de género, desarrollo de capacidades. Yo sí creo que hay cambios sustanciales que se están dando en las comunidades. Hay un tema de inclusión más fuerte en la mujer, de reconocimiento de sus saberes, de reconocimiento y el tema de formación de extranjeristas para nosotros ha sido interesante. Es interesante, tenemos una promoción, una formación de solo mujeres alpaqueras. Eso es en las provincias altas de... ¿Qué hacen esas mujeres alpaqueras? Dan asistencia técnica. ¿En qué aspecto? En sus comunidades, en manejo. Especialmente en manejo... ¿Por ejemplo, especificamos? ...en padre controlado. Hablamos de un padre controlado, hablamos de sanidad animal en el tema de enfermedades. Eso es lo que hacen en sus comunidades. Tenemos el tema de... ¿Y en estas heladas qué hacen? En estas heladas lo que normalmente se trabaja es el tema de manejo, de beber, el tema de alimentación, el tema de uso de cobertizos, adecuado de cobertizos. Porque hay cobertizos que puedes dar, pero el tema es uso del cobertizo, el manejo integral del recurso. Entonces, trabajamos con eso, que las mujeres... Porque son las mujeres las que están más cerca de las actividades productivas. ¿Quién diría? El varón, porque el varón por necesidad sale a reuniones, es más migrante. En cambio, la mujer es más sedentaria, está en la comunidad, está en la familia y comienza a estar más cerca de las actividades productivas. Y es ella la que conoce más. Cuando uno trabaja en las comunidades, se da cuenta que quien conoce específicamente qué pasto es bueno para el ganado vacuno, alpaca, oveja, es la mujer. Ella identifica el tipo de pasto, el varón no mucho. Y todo esto lo podemos ver el día de mañana. El día de mañana vamos a tener una ceremonia muy interesante. Yo quiero solo acotar algo. Este proceso de certificación se da en el marco de un proyecto que denominamos nosotros, la Escuela Camayo, que está siendo financiado por AESIT, es una cooperación española, junto con CODESPA. Son dos instituciones internacionales, cooperación internacional, que ha apostado por este proceso para hacerlo más integral y más de acuerdo a las necesidades del mercado laboral. Porque hay que entender que este proceso de certificación busca satisfacer una demanda dentro de un mercado laboral muy exigente. Ya no estamos en un mercado laboral donde no importa quién se gradúa en qué. Ahora los que son universitarios, si no tienen maestría, no son nada. Y entonces comenzamos a ser bien selectivos. Y es también lo que está pasando con los camayos y los extensionistas. Comenzamos a entender que la certificación ya es necesaria para un proceso de inclusión al mercado laboral. Mañana, al mediodía, en la sala Sacsayhuama de la Municipalidad Provincial de Cusco se va a desarrollar esta certificación. Va a estar IPEBA, va a estar Soluciones Práticas, a marcas que son los certificadores, con el apoyo del gobierno regional del Cusco y la Municipalidad Provincial. Finalmente, el llamado, la convocatoria, no es un evento, diríamos, citadino, pero su convocatoria no hay. Yo quisiera invitar a todas las personas que quieren ver de este proceso, muy importante, porque es interesante saber que estamos en un tema de... trabajamos sobre todo lo que es el tema de certificación. Y sería bueno que las personas que están ahí y están trabajando y conocen y están vinculados con estos procesos puedan participar e integrarse. Disculpa, nadie, tenemos una comunicación. Nos dicen que es una comunicación sobre el tema. Adelante, por favor. Bueno, viva. Simplemente voy a tratar sobre el tema. Bueno, yo creo que la certificación como tal, con el debido respeto, no sirve de nada. Si es que no se cumple con exigencias de calidad y cualidades. Me refiero a lo siguiente. Yo, por ejemplo, voy al mercado y compro un kilo de papá. Pero como el campesino lo trae lleno de barro, me está robando en el peso y en el precio. Y no hay calidad. No hay higiene. Para colmo lo tiene en el suelo. Y entonces, ¿con qué garantía el compro de ese producto? Para poder ofrecerlo a un cliente que merece el respeto. No solo con la papa, con cualquier producto agrícola. Tiene que ver eso. Y eso no significa tener un cartón que diga, estoy certificado. Significa que el campesino esté preparado y consciente que tiene que tener primero respeto por la salud, por la higiene. Y no estar lavando las zanahorias con el río Batanay. Ese es el problema, señor. Gracias. Bien. A ver, ¿qué opinión tiene Nadia de Avicencio sobre esta opinión de nuestros televidentes en este caso? Yo sí le entiendo al caballero que ha llamado. Y entiendo también su enojo, entiendo su indignación. Porque se siente una llamada muy indignada. Aclarar que el tema de la certificación no es la certificación al producto. Es la certificación a la competencia. Y se está certificando... A la competencia de los... Del productor. O sea, a lo que yo sé hacer. Esa es la competencia. Lo que yo sé hacer. Y estamos certificando no un producto. No estamos certificando la carne. No se está certificando la papa ni la zanahoria. Porque eso es una competencia del Ministerio de Agricultura. Lo que se está certificando es la capacidad del productor de poder hacer un manejo adecuado de su ato, especialmente en el tema vacuno. Entonces, creo que es interesante y es muy inteligente, me parece bien la llamada del caballero, de entender que es un proceso de certificación de competencias. Al igual que a mí, cuando terminé la universidad, me dieron mi certificado universitario de economista, porque he aprendido a desarrollarme como economista. Es lo mismo que hacemos con productor. No se certifica en todo el proceso. Se certifica por competencia. Hablamos solo alimentación, solo sanidad, solo manejo productivo, solo asistencia técnica y solo pastos y porrajes. No se certifica, nadie dice, la certificación solo dice, conoce el tema de alimentación. Entonces, no todo el proceso. Tenemos una comunicación, dice, es una pregunta. Adelante. Una pregunta a la señorita. Tenemos los resultados nefastos de tantas ONGs que existen en el Cusco. ¿No será una de ellas también? Y otra pregunta, ¿cuál es el resultado que quieren obtener? Muchas gracias. Yo creo que, ¿quién no tiene resultados nefastos? Bueno, van a disculpar, pero creo que es interesante. O sea, yo entiendo mucho porque soy cusqueña, vivo en Cusco, conozco el campo, conozco la realidad. Sí, pues hay muchos resultados nefastos. Yo, nosotros esperamos no ser parte de los resultados nefastos. No le voy a decir ahorita, somos lo mejor de las instituciones o las entidades que estamos trabajando. No, porque no estamos trabajando solas. Este proceso de certificación lo estamos trabajando con el Ministerio de Educación, que es el Estado. Es el IPEBA. Que es el IPEBA, mediante el órgano competente que es el IPEBA. Estamos trabajándolo con el gobierno regional, con los gobiernos locales. O sea, no es el producto de soluciones prácticas. Y eso hay que entenderlo. Es el producto de un proceso de concertación y articulación con entidades estatales, que son los que ven los procesos de sostenibilidad. O sea, si solo sería un producto de soluciones prácticas y solo soluciones prácticas tiene que estar en la pantalla, eso sí sería peligroso. Creemos nosotros que como institución, como entidad, debemos estar en procesos de facilitación, no dentro del proceso como tal. Lo que hacemos nosotros es vincular a las instituciones. Entonces, ahora a marcas, que es una asociación macro regional de Camayoc, del sur, ellos comienzan a ver y a posicionarse en el tema. Ellos van a certificar soluciones prácticas, no certifica ya. Entra el IPEBA y si hay otra institución que vea y vele y haya, cuando hay un examen de desempeño, hay un rol de preguntas, un banco de preguntas que está validado por el IPEBA, que no solo lo hace la institución, lo valida el IPEBA y que se certifica la competencia. O sea, hay tres evaluadores que conocen del tema, que pueden ser bien capacitados y competentes en el tema, que evalúan al productor. O sea, no es la institución que ha formado, no puede evaluar. Es una, digamos, soluciones prácticas formó Camayo, él no puede certificar ni evaluar a los mismos Camayo, lo hace otra institución, de tal forma que hay un proceso de transparencia. Una cosa, ¿qué es lo que esperamos con este proceso de certificación? Que haya inclusión, que haya un reconocimiento del conocimiento adquirido e innato de los productores campesinos que no se está dando. Esperamos que el mercado laboral entienda que hay productores campesinos que tienen competencia y que pueden ser insertados en los procesos de desarrollo local. Eso es lo que esperamos. Bien, hemos estado con la jefe de proyectos de la institución Soluciones Prácticas, ex ITDG, que mañana va a llevar adelante junto con IPEBA, con el apoyo CODESPA, el oficio de la Municipalidad Provincial del Cusco, el gobierno regional, y por supuesto la participación de todos los Camayos en la Municipalidad Provincial del Cusco, a las 12 del día en la Sala Sacsayhuá. Yo creo que estamos todos invitados. Es parte también de esta actividad del cronograma del centenario de Machu Picchu para el Mundo. Y nos vamos a una pequeñísima pausa para volver con Raúl Llávar y su quena maravillosa y el homenaje a Machu Picchu para el Mundo. Atención, esta es tu gran oportunidad.